¡Tempo! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Tengo un montón de barros! ¡Esto es Axelito Jr., Axelito III, Axelito IV! ¡Largo! ¿Quiénes como están? Yo soy Axel Parker y el día de hoy les vengo a contar una historia Story Time Axelito, casos de la vida real. ¡Empecemos! Ok, resulta que un día Ayer, me encontraba en mi escuela con mis amigos Ya que estamos celebrando una semana que se llama Homecoming No, no me refiero a Spider-Man Homecoming Homecoming es un baile escolar que se realiza cada año en Estados Unidos En las escuelas El baile Homecoming se lleva a cabo los sábados de esa semana Si, yo tengo mi Homecoming hoy Pero los días viernes van restaurantes a la escuela Y podemos comer ahí entre todos, convivir y toda la cosa en el patio de la escuela Y les voy a contar algo que me pasó ayer Casi me agarran a golpes Exacto, casi me golpean Ah, tengo un nafta Todo comenzó porque yo iba con mi amiga Jackie, creo que ya la conocen Íbamos caminando, bailando, platicando Hasta que ella me dice Oye Axel, voy a comprar un pastel ¿Puedo comprarlo y los dos lo compartimos? Y yo le dije, claro, adelante, vamos a comprarlo Había una línea para comprar el bendito pastel Más larga que mi... La línea estaba más larga que mis ganas de estar contigo, mami Entonces, ahí estamos formados, ¿ok? Estamos formados ahí para comprar el bendito pastel Por fin llegamos a la fila, pagamos el pastel Bueno, Jackie lo pagó Ella lo dieron y ella feliz de la vida agarra dos cucharas Y empezamos a compartir el pastel Estábamos platicando, riéndonos, comiéndonos el pastel Hasta que de repente pasa un tipo y pum Llega corriendo y le tira el pastel a Jackie Y se cae al suelo Obviamente Pues de modo que se caiga pa'l cielo Entonces El tipo que le tira el pastel, lo único que hace es Se ríe En vez de que digas perdón o discúlpame hoy te compro otro Se ríe el güey Yo me quedé así como hoy en la mañana Aquí hace falta en huevos La verdad sí me dio mucho coraje la actitud de ese tipo Así que fui con él Me paré enfrente de él y le dije Hey No sé si te diste cuenta pero acabas de tirar el pastel a mi amiga Y él me dijo Sí Se me dio cuenta Y yo le dije Pídele perdón o cómprale uno nuevo ¿Saben qué me contestó? Me dijo que no No, porque no lo hice a propósito Y yo le dije Ok, ok, a ver, a ver Yo no dije que lo hayas hecho a propósito Simplemente ve y pídele perdón Y él no quería ir a pedirle perdón Y el tipo se me empieza a poner así como ya listo para pelear, ¿no? Y no sé de dónde me salieron Ah, caray ¿De dónde salieron estos huevos? Y yo le dije Ok, entonces aquí nos quedamos a rompernos la Le pidas disculpas Y que de repente su bolita de amigos me empiezan a acorralar así como de... Como para intimidarme Y yo me quedé así como de Oye, tranquilo viejo Pero bueno, al final de todo llegó un amigo a tranquilizarnos y a calmar la cosa Pero al final del día sí le pidió disculpas Y gracias a Dios no pasó a mayores Pero quiero dejarles algún mensaje sobre esto Siempre que se les presenta una situación a la que pueden llegar a ver golpes Recuerden que estamos en el año 2018 Y que somos humanos civilizados y que podemos conversar Así que eviten agarrarse a golpes lo más que puedan Al final del día el chavo fue y se disculpó con Jackie Pero la verdad es que sí me dio mucho caraje esa actitud que hizo al principio Y les voy a ser sincero Soy una persona que se enoja demasiado fácil Soy una mechita corta Yo por dentro estaba así como de No caigas en el enojo No caigas en el enojo No caigas en el enojo Pero este fui yo ayer Espero que les haya gustado muchísimo este video Déjenme en los comentarios ¿Ustedes han peleado en la escuela alguna vez? ¿O han estado a punto de pelearse con alguien? Déjenme en los comentarios Por favor suscríbete a mi canal si te gustó el video Déjame tu like Y activa la campanita de notificaciones Para que te avisen cuando suba un nuevo video Yo soy Axel Parker Los quiero mucho, cuídense